Un cristiano transformado por el poder de Dios y que está lleno del Espíritu Santo Tiene que saber dar, tiene que saber orar y tiene que saber ayunar Esta es la fórmula perfecta que nos lleva a la victoria Dije que esta es la fórmula perfecta que va a llevarte a la victoria Si quieres ponerle título a esta, a esta predicación se llama la fórmula perfecta ¿Cómo se llama la prédica? y vas a descubrir por qué Hay algunas cosas que son importantes, porque la suma de todo esto El dar y está en el mismo capítulo, el orar y el ayunar Van a traer victoria a nuestras vidas y si este es el año de victoria Tenemos que aprender a nosotros cómo alcanzar la victoria Nuestro pastor ha declarado que este es el año de victoria para la comunidad de fe ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de a de veras? Pero no necesitas, no solamente tienes que creer Tienes que descubrir cómo alcanzar victoria Tienes que ir a la palabra de Dios A saber cómo podemos hacer de esta palabra algo real en nuestras vidas Y hoy yo oro que el Espíritu Santo traiga una convicción a tu corazón Para que salgas con esta fórmula perfecta Que va a llevarte a la victoria en este año Amén Número uno dar, diga conmigo dar Es importante que nosotros como hijos de Dios caminemos en el dar Versículo 3 nos enseña cómo dar Dice aquí versículo 3 del capítulo 6 Mas cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Que importante es aprender a dar a la manera de Dios Ok, porque si hacemos esto a la manera correcta Con la motivación correcta vas a tener los resultados correctos en tu vida La semilla plantada en secreto traerá recompensa en público La semilla plantada en lo secreto va a traer recompensa en público Que importante es aprender a dar Mira muchos milagros Yo quiero decirte es un ejemplo para nosotros Definitivamente son nuestros pastores Hemos visto y hemos visto cómo ellos han dado Aún en secreto sin alardear Y vemos cómo ellos son prosperados Y eso es lo que queremos Por lo menos yo sé en mi corazón Si ellos prosperan yo sé que va a prosperar Si ellos caminan en victoria yo sé que voy a caminar en victoria Si ellos avanzan yo voy a avanzar Entonces iglesia que importante es Que podamos entender ese legado aún del dar Siempre nos ha enseñado esto nuestros pastores Que seamos una iglesia dadora Que seamos una iglesia sembradora Y cuando tú siembras en lo secreto Vas a ver recompensa en lo público Las semillas de hoy Las semillas de hoy Son las bendiciones de mañana Un dador nunca pierde Me han escuchado decir muchas veces esto Porque estoy convencido Que un dador nunca, nunca va a perder Siempre camina en victoria Entonces las semillas de hoy Son las bendiciones de mañana Por eso no dejes de dar iglesia No dejemos de dar No dejemos de sembrar No dejemos de obedecer la palabra en esta área Aún en tiempos difíciles Atrévete a dar No pares No pares Aprende a dar aún en tiempos difíciles Un sembrador Alguien que sabe dar Se convierte en un sembrador Y un sembrador es alguien que cree en el futuro Si tú estás sembrando en este tiempo Que estamos iniciando el año Lo que tú estás diciendo Señor creo que voy a tener un año de victoria En este 2020 Estás creyendo en tu futuro Estás creyendo en tu mañana Si tú te pones a ver Los sembradores que hacen Siembran Creyendo que van a recibir una cosecha Y es correcto Expecte una cosecha Expecte que Dios se muestre y se mueva A través de su vida A través de todo lo que usted está sembrando En este tiempo Su semilla ha salido a través de su bolsillo De su cuenta Pero no va a salir La cosecha de su vida Y Dios quiere hacer Y traer cosas grandes Entonces número uno es dar Número dos Es orar Versículo 6 Nos enseña cómo orar Dice aquí Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en Público La motivación correcta La manera correcta Va a traer Respuestas correctas Entonces cuando ores Cierra la puerta Y en lo secreto Qué importante es eso Y en lo secreto Mira iglesia No sólo seamos dadores Seamos gente que ora Seamos una iglesia que ora Y oración es importante En la vida de un cristiano No vayas a un lugar Donde tus oraciones No han llegado primero No vayas a un lugar Donde tus oraciones No han llegado primero Es importante En este tiempo Que estamos orando Ayunando Que tú proyectes Tus oraciones Hacia tu mañana Hacia lo que tú quieres ver En este año A las actividades Que tienes En los negocios Que estás haciendo En tu familia Cómo quieres ver A tus hijos No vayas a un lugar Donde tus oraciones No han llegado primero La oración Qué es La oración Es comunión íntima Con Dios La oración Es una comunión íntima Que se suma Esta fórmula Que va a llevarte A la victoria Que se suma Esta fórmula Que va a llevarte A un año De victoria Y este es el año De la victoria Para tu vida Levante su mano derecha Diga conmigo Yo sé Que este Es mi año De victoria ¿Cuántos dicen amén? Entonces la oración Va a llevarte A esto Es parte de esta fórmula El dar El orar La oración Debe llevarte A la acción La oración Siempre debe Llevarnos a la acción La oración Siempre va a darte Dirección La oración También va a darte También dirección A tu vida Por eso es importante Que nosotros Caminemos Y seamos Cristianos Que caminan En oración En oración La Biblia dice Mi casa Será llamada Casa de Oración Dios llamó A su casa Casa de oración ¿Cómo estás llamando A tu casa? ¿Cómo estás llamando A tu casa? ¿Cómo llaman tus hijos A tu casa? Casa de conflicto Casa de pleitos Casa de ira Casa de pobreza Casa de desánimo ¿Cómo llamas A tu casa? Si empiezas a llamar Casa de oración La provisión Va a llegar a tu vida Si empiezas a tener Este tipo De fórmula En tu corazón Y en tu vida Vas a ver victoria En cada área De tu vida Y principalmente En tu casa Y con los tuyos Llama a tu casa Casa de oración Casa de oración Aprende a reunir Hombres Que son cabeza de hogar Aprende a reunir A tu familia Y llámalos A la oración Llama a tu esposa A tus hijos Vamos a dedicar Este tiempo de oración Mira Esto es un legado Que nos ha dado Nuestros pastores Siempre han dicho Familia que ora junta Permanece junta No será que tú Estás caminando En división En lucha En contienda Por falta de oración Entonces empecemos A orar juntos Hombres Si tú eres la cabeza De hogar Llama Normalmente Nosotros llamamos A nuestros hijos Y hacemos iglesia En nuestra casa Y los llamamos A orar Y hacer iglesia Una vez a la semana Nos reunimos Compartimos de la cena Compartimos de la palabra Oramos juntos Nos perdonamos Lloramos Nos levantamos Nos reímos Estamos ahí Y empezamos A poner manos Sobre ellos A imponer manos Sobre sus vidas A declarar la palabra De Dios En oración Porque yo he decidido Que mi casa También será llamada Casa de oración ¿Cuántos van a tener Su casa? Casa de oración Y la presencia De Dios Va a estar en tu vida Y Él va a abrir caminos Hazlo Atrévete A apagar esa televisión Atrévete A dejar por un lado Tal vez otro tipo De hobbies Y entiende Que la fórmula Para llegar a la victoria Incluye Incluye la oración Incluye la oración Número uno ¿Cuál es? Número dos Y número tres Ayunar Versículo 17 Dice Pero tú Cuando ayunes Peínate Que profundo ¿No? Que revelador Dice Cuando tú ayunes Peínate Y lávate la cara Dice esta versión Y lávate La cara Mire Que importante Es eso Pareciera Mira Es importante Porque si hacemos Las cosas Que Dios nos llama A la manera de Dios Y a la manera correcta Con la motivación correcta Vas a recibir Las respuestas correctas Entonces hazlo Cuando ayunes Peínate Perfúmate bien Por favor Ok No estás ahí Lángulo ¿Cómo lo está yendo En el ayuno? No me responde Muchas cosas Se despiertan ahí Pero dice Peínate Perfúmate Hay veces Que hay jóvenes Solteros Que están buscando La pareja ideal Cara de vigilia Y cuerpito de ayuno Y algunos Están mostrando así Desesperados Por casarse Pero dice Peínate Que espiritual Es esto Mire Sabe que Déjeme decirle El ayuno El ayuno No es huelga de hambre No es que Señor Si no me respondes Yo voy a dejar de comer Hasta que tú Hagas mi milagro Eso no es ayuno El ayuno El ayuno Es crear un espacio En nosotros Para que sea llenado Por Dios Si puedo conceptualizarlo Es eso Es crear un espacio En nosotros Para que sea Llenado Por Dios Es importante Crear esos espacios En el tiempo En el espíritu En los pensamientos Para que sea llenado Para que sea llenado Por Dios Y yo quiero hablar En este día De cosas que provocan El ayuno Cosas que provocan Tres cosas que provoca El ayuno Número uno Lo que provoca El ayuno Es hambre No, no, no Eso no Pero si Cuantos tienen hambre En el ayuno Está provocándose Un vacío Para que sea llenado Por Dios Porque no solo De pan Vivirá el hombre Sino de pizzas De hamburguesas De todo Pero Dios Quiere que tú Te llenes de Él Número uno Lo que provoca El ayuno Es santidad Diga conmigo Santidad Santidad Es importante En nuestras vidas Y que bueno Que estamos Ayunando En esta hora Y que provoque Santidad Nos santificamos Dejamos a un lado La carnalidad Y Dios Empieza a hacer Cosas sobrenaturales En nuestras vidas Porque sin santidad Nadie le verá a Dios Tal vez en el 2019 Usted caminaba No puedo ver a Dios Tal vez era su vida Caminaba con pecado Y cosas en su vida Con costumbres Que estaban Obviamente apartando Del Señor No porque Dios Quiera apartarse De usted Es porque nosotros Nos apartamos de Él Y este tiempo De ayuno Que provoque Santidad 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 De nuestras vidas Santidad De nuestros hogares Varones Santidad De nuestra área sexual Mujeres Santidad Aún en sus corazones En su manera De hablar Y expresarse Es importante Jóvenes Es importante Que caminemos En santidad Una generación Joven Santa Empieza a levantar Un futuro prometedor Para esta nación Y necesitamos Una generación Santa Apartada 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 Del pecado Santidad No es nada más Que apartarse Del pecado Pero es apartarse Para Dios No sólo dejo De pecar Sino que empiezo A hacer las cosas Que Dios Quiere hacer En mi vida No es algo Eterio Lejano No, no, no Santidad Es una plataforma De autoridad Santidad Es importante En el cuerpo De Cristo Santidad Es importante No es dejar De cometer errores Es tratar Con todo el corazón De evitar errores Y esto va a traer En la medida Que nosotros Estamos caminando En este tiempo De ayuno El ayuno Va a provocar Santidad En tu vida Juan 3.30 Según la NTV Dice Él debe tener Cada vez Más importancia Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo menos Y yo menos Es decir Menos de mí Más de Dios Porque menos Es más Hablando de esta serie En jóvenes Menos es más Estamos entendiendo Que menos de mí Más de Dios Menos del mundo Más del cielo Menos odio Más amor Menos rencores Más perdón Menos de mí Va a haber más de Dios En nosotros Y es lo que Dios Quiere hacer En medio de nosotros Que caminemos En santidad Y para eso Requieres Tu menguar Deja a un lado Aún tus Tus planes Deja que Dios Ponga sus planes Mira Debes de entender esto Dios es un Dios Creador Él nos creó A nosotros ¿Cuántos dicen amén? Pero también Según Hebreos Capítulo 12 Versículo 1 y 2 Dice la Biblia Que también Él es el autor Y Dios Es el autor Que no sea Solo tu creador Sea el autor De este nuevo año Sea el que escriba Como el salmista decía Que quiero ser Pluma en manos Del buen escribiente Que sea el autor De este tiempo Mientras tú te santificas Puedes decir Señor ¿A dónde voy En este año? Señor ¿Cierro este negocio O no cierro este negocio? Señor ¿Esta es la pareja Que tengo que casarme En este año O no? Señor ¿Cómo tomo esta Tomo esta oportunidad Para poder tener Este trabajo O no? Señor ¿Cojo este avión O no cojo? ¿Viajo Cuando tú te santificas Te sensibilizas A escuchar La voz de Dios Amén Número dos Dirección Número uno Que provoca El ayuno Es santidad Bueno Puede provocar Varias otras cosas Pero resumido En estas tres Número dos Dirección Iglesia Si necesitas guía Para cualquier área Es tiempo de ayunar Si necesitas Claridad En algo Que estás atravesando Es tiempo de ayunar Si necesitas Tomar decisiones Claves En tu vida Es tiempo De ayunar Y cuando ayunamos Empezamos A ver claramente Porque si tú quieres Dirección En tu vida Necesitas visión Primero en tu vida Si quieres dirección Y saber ¿A dónde voy? Porque muchos Empezamos el año Y queremos correr En esto Pero para tener La correcta dirección Debes tener La buena Una correcta visión Mira este es el año Dos mil veinte Es medio particular Es el dos mil veinte Es el veinte Veinte Piensen esto Es en el veinte Veinte En el veinte Sobre veinte Es la calificación Perfecta De la visión Si usted Empieza A pedirle al Señor Dirección Primero dígale Señor Calibra mi visión Calibra mi visión En este tiempo De ayuno En este año De visión En este año De dirección Porque si quiero Llegar a la victoria Mire usted Muchos de nosotros Queremos correr Alcanzar cosas Pero no llega Primero el que va Más rápido Llega primero El que sabe A dónde va No llega primero El que va Más rápido Llega primero El que sabe A dónde va Líderes de células A dónde vas A llevar A tu red Padres A dónde van A llevar A sus casas A sus hogares En este dos mil veinte Pídele al Señor Que te dé dirección Empresarios Aquí a dónde Vas a llevar Tu empresa En este dos mil veinte Dile al Señor Que calibre tu visión Para que tengas dirección En este tiempo Es importante esto La mayoría de milagros Que Jesús hizo ¿Sabes cuál fue? Es sanar a los ciegos Puedes ver y registrar La mayor cantidad De milagros Que Jesús hizo En la palabra de Dios Fue sanar a los ciegos Porque él sabía Sabía Que lo que necesita Primero el hombre Es visión Es visión Y es importante Que nuestra visión Se calibre Para tener dirección En este tiempo Entonces ayunemos Con propósito Ayunemos pidiéndole Al Señor Esta dirección Y que sane Nuestra visión Que sane nuestra Miopía espiritual Que sane Su asismatismo espiritual Que pueda usted Ver bien Ver correctamente En este tiempo Que escamas Caigan de sus ojos Amén Número uno Que produce el ayuno Santidad Número dos Y número tres Lo que provoca el ayuno Es victoria Definitivamente Este año Es el año De la victoria Dije que definitivamente Este año Usted y yo Vamos a vivir Victoriosamente Y tenemos que creerlo Y en este tiempo De ayuno Usted tiene que Creerlo Iglesia Este es el año De victoria Y el ayuno El ayuno Siendo parte De esta fórmula Perfecta Va a llevarnos A la victoria Y quiero ver Una historia Que está en la palabra Y es una de las historias Que a mí me encantan Segunda de crónicas Capítulo 20 Versículo 1 En adelante Dice esta historia Después de esto Los ejércitos De los moabitas Y de los amonitas Y de los neumitas Y de los barcelonistas No, esto no No dice ahí Dice Les declararon La guerra A Josafat Llegaron mensajeros E informaron A Josafat Que era el rey Un enorme Ejército De don Marcha Contra ti Desde más allá Del mar muerto Ya está En Asesón Tamar Este es otro nombre Para Engadi Versículo 3 Josafat Que dice ahí Quedó aterrado Con la noticia Y le suplicó Al Señor Que lo guiara También ordenó A todos los de Judá Que Que ayunaran Esta es una de las historias Más fascinantes Que usted puede Verla ahí Yo le animo Que usted lea En casa Y el final De esta historia Es victoria Es victoria Pero no fue Sino hasta después De un tiempo De dar De orar Y de ayunar Porque esa es La fórmula perfecta Que va a llevarnos A la victoria En este año Y entonces Josafat A pesar de la oposición A pesar del temor Josafat Decidió Buscar de Dios No fue a otro lado Sino a Dios No fue a la palanca No buscó Alianzas Fue a Dios No buscó bancos No buscó áreas Que tal vez Podrían ser buenas Buscó a Dios Si quieres Victoria En este lugar En este año Iglesia Tenemos que ir A Dios Tenemos que ir A buscar su presencia Y este tiempo De ayuno Y de oración Tiene que causar Eso en tu vida El deseo De buscar a Él La dirección Que va a llevarte A la victoria Mira Tú debes entender Que a pesar De todo lo que Él vivía Mira porque victorias Victorias no es Ausencia de temor Victorias es que A pesar del temor Decido batallar Y no hay victorias Sin batallas No hay victorias Sin batallas Pero ojo Iglesia Recuerda Que tú Comunidad de fe Peleas desde La victoria Escuche Usted pelea Desde la victoria No por la victoria Desde la victoria Porque la victoria Ya está dada Dije que la victoria Ya está dada Pero peleo Desde la victoria Ya está dada Para tu 2020 En cualquier área De tu vida Vas a avanzar Sabiendo que ya Tengo la victoria Vas a poseer Sabiendo que ya Tengo la victoria Voy a abrir caminos Sabiendo que ya Tengo la victoria En cualquier área En cualquier área El error De algunas personas En la palabra de Dios Es creer Que ibas a alcanzar Algo que Tenías que darle Como los espías Que fueron ahí Pensaban que Y si enfrentaban esto Frente a todos los gigantes No íbamos a tener la victoria Pero no era así Ya tenían la victoria Por eso Josué y Caleb Dijeron Hay una versión Que dice No tranquilos Dios no está De su lado Dios está De nuestro lado Es como pan Comido Para nosotros Este año Va a ser como Un pan comido Para ti Y vas a alcanzar La victoria En esas finanzas En esa área Que estás cayendo En tus hijos En tu matrimonio En tu empresa Vas a alcanzar La victoria En este año Amén Voy a pedir A los músicos Que me ayuden Por favor La respuesta Está lista La respuesta Está dada Y vas a darte cuenta Que es lo que Dios Quiere hacer En medio de nosotros Que es lo que Dios Quiere darte En este tiempo De ayuno Y oración La respuesta Vino Y está en el Versículo 15 Dijo Escuchen Habitantes De Judá Y de Jerusalén Escuchen Habitantes De comunidad De fe Aquí en esta ciudad Esto dice El Señor No Tengas Miedo No Tengas Miedo De lo que pueda suceder A tus hijos No tengas miedo A lo que pueda suceder En tus finanzas Dicen No tengas miedo No se desalienten Por este poderoso Ejército ¿Por qué? Porque la batalla No es de ustedes Sino de Dios Sino de Él Sino del Señor De señores Y el Rey De reyes No tengas miedo Iglesia Esa es la respuesta Para ti En esta hora No tengas miedo La batalla No es de ustedes Sino de Dios Va a haber batallas Que tú la vas a tener Que pelear Pero hay otras batallas Que Dios ya la Ya te dio a ti La victoria Y que simplemente Tienes que Darte cuenta Cómo hacer Y está ahí Más adelante Mira Versículo 17 Saltémonos al 17 Dice Sin embargo Ustedes Ni siquiera Tendrán que luchar ¿Cuál tiene que ser Tu posición? Dice Tomen sus posiciones Tomen sus posiciones ¿Cuál es tu posición? Que ya tengo la victoria ¿Cuál es tu posición? De que soy más que vencedor ¿Cuál es tu posición? Que estoy sanado Por las llagas de Cristo ¿Cuál es tu posición? Que mi Dios Proverá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús ¿Cuál es tu posición? Que yo y mi casa Serviremos al Señor Esa debe ser Tu posición Párate en la promesa Párate en la palabra Esa es tu posición Para este tiempo Y si vas a aplaudir Apláudele al Señor Fuertemente Empieza a tomar tu posición Empieza a tomar tu posición Empieza a tomar tu posición Sin embargo Ustedes ni siquiera Tendrán que luchar Tomen sus posiciones Luego Quédense Quietos No te aloques Te querís Tranquilo Quédate quieto Pero es que tengo que mover Tengo que hacer Es que si yo no hago ¿Quién hace? Quieto ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Rey? ¿Dónde está el que le cantas Cada domingo Y cada día En tu casa? ¿Dónde está? Aprende a estar quieto Dice Y observen La victoria Del Señor Ponte de pie Por favor Póngase de pie Iglesia Déjenle el versículo En pantalla Por favor Y observen Que la victoria Que la victoria Es del Señor Dice Él está con ustedes Pueblo De comunidad de fe Él está con ustedes Dice No tengan miedo Ni se desalienten Hoy he venido No sé a quien Decirle esto Pero hoy He venido a decirte No te desalientes No te desalientes La victoria Ya está dada Tú peleas No por la victoria Tú peleas Desde la victoria Y este tiempo Dios está abriendo Caminos a favor tuyo Mira Él está contigo Pueblo De comunidad de fe Dice No tengan miedo Ni se desalienten Salgan mañana Contra ellos Porque el Señor Está Con ustedes Dile al que está Lado tuyo El Señor está contigo Ahora tú Respóndele al que está Lado Está conmigo Está conmigo Está conmigo Está contigo Está contigo Comunidad de fe Está conmigo Está contigo Está bien Te 550 Está conmigo Está contigo Gracias por ver el video.